Sé que emigrar de por sí ya es una decisión muy difícil, pero ¿se han imaginado alguna vez la decisión que deben tomar el día que vayan a meter toda su vida en una maleta? ¿Qué traer? ¿Qué no traer? ¿Esas cosas que deben evitar a toda costa trasladar en un viaje tan largo? Todo eso te lo voy a contar en este video, así que si te interesa, comencemos. Bueno, mis amores, lo primero que ustedes tienen que tomar en cuenta es saber cuánto pesa su maleta. Es muy importante porque mientras más liviana la maleta, más chance van a tener de meter cosas que de verdad les importa meter. Una vez dicho esto, que tenga una maleta bastante livianita, es muy importante que metan ropa buena, que les dure y que les vista bien. Señores, en mi caso yo tenía un closet, pero ustedes no se imaginan, lleno de tantas ropas y yo no sabía qué traer y qué no traer. Yo decía, ok, está esta ropa que me viste, está esta ropa deportiva. Uno piensa para todas las ocasiones, pero chicos, la realidad es que acá la ropa es muy barata. Si vas a H&M, si vas a Zara, a algunas tiendas y de hecho puedes conseguir mucha ropa gratis o regalada en apps o incluso en grupos. Entonces, si tú eres el tipo de persona que te gusta comprar ropa de segunda mano, se te va a ser muy fácil comprar. Entonces, pensando en esto, trae realmente lo que tú usas día a día y que te sirva para ir a entrevistas de trabajo, ir a la universidad, porque obviamente al emigrar vas a necesitar ir a todos estos lugares. Entonces, jeans es muy importante, mis amores, jeans básicos, negros, pantalones de vestir negros. En la parte de abajo, tráiganse todo lo que los haga ver hermosos, jeans bonitos. Acá, por ejemplo, eviten traer esos jeans todos rotos y eso que no se suelen usar. De hecho, si se traen jeans, a lo mejor los oscuros, que los visten un poco más y sean mejores. En cuanto a camisas, yo en su lugar tal vez me traería, si volviera a emigrar, me traería camisas. Vean esta, esta es de trabajo, tal vez no se logra ver bien en la cámara, pero esta es de trabajo, tiene un detalle aquí, por ejemplo. Que te haga ver, es sencilla, pero es bastante elegante. A lo mejor camisas manga largas o tres cuartas para la época de invierno, si vienes en esa época. Si vienes en invierno y falta mucho para verano, no te preocupes porque de aquí a allá seguro te vas a estabilizar y vas a poder comprar ropita a buen precio y no te estreses por eso. Si vienes en verano y falta mucho para invierno, sí te recomendaría traer aunque sea una chaqueta porque esto cuesta más dinero y a lo mejor se te va a hacer más difícil comprarla a corto tiempo porque es más caro. Una chaquetica grande para tu vuelo, por ejemplo, es algo muy importante porque en el vuelo de por sí da frío, en los transbordos y así la tienes ahí guardadita hasta que tengas un trabajo estable y puedas comprar una que te guste. Chicos, otra cosa muy importante que no deben traer, por ejemplo, acá vendría a ser frutas, todas esas cosas que se pueden dañar o que pueden quitarte en el aeropuerto porque te puede retrasar, te puede meter en un problema y no es necesario. No traigan quesia harina pan, los venezolanos y colombianos, no traigan tamalitos, esas cosas. Todo eso se consigue aquí. Tomen conciencia de a qué vienen para que tomen la mejor decisión. Algo que tengo que decirles y me da mucha risa es porque a nosotras las chicas, por ejemplo, traemos vestidotes así. Yo como músico tengo una amiga que emigró a Argentina y me dijo que se llevó su vestido de conciertos, no negro, sino un vestido de gala para conciertos de solistas. Resulta que nunca ha tocado de solista en el país donde emigró. O sí, pero no a la forma que tocaba en Venezuela y no usan esos vestidos. Acá en las bodas, en esos lugares, no se usan esos vestidos así. Si tienes un vestido de fiesta, te recomendaría al 100% que lo traiga. Si eres un chico, un saco, porque acá es bastante caro y se puede sacar de un apuro en un momento de emergencia. En mi caso, yo no traje nada de eso y conseguir uno aquí es carísimo y realmente no hay tanta variedad como en nuestros países. Entonces, si lo tienes, mételo ahí. El más delgadito que tengas, el más bonito y simple para que no te ocupe mucho espacio porque de seguro lo vas a usar tal vez una vez en tres años. Porque aquí la gente va a bodas vestidos como quiera. Así que eso es una cosa que les adelanto. No se preocupe mucho por el saco y una ropa así de fiesta. Otra cosa chica, los zapatos. Oh Dios, yo recuerdo que cuando yo emigré me traje una maleta solo, solo de zapatos. Cuando yo abrí esa maleta, mi amigo que me ayudó, me buscó, me dijo, yo sé, yo nunca había visto tantos zapatos en mi vida. Yo traje tacones, traje botas, traje zapatillas. Mis amores, nunca, jamás, en ocho años que tengo en Austria, nada de eso. De hecho, ni siquiera entiendo dónde están. Seguro los boté alguna vez o se me perdió esa maleta. Nunca. Yo llegué con ciertos, bueno, sí llegué con ciertos tacones y los usé como una semana. Recién llegada, uno bien vestido. Pero acá el tipo de piso, por lo menos en Viena, que hay muchas piedritas y eso, no te permite usar tacones si vas a andar en metro y a pie. Y de paso se camina mucho. Trae zapatos, zapatos cómodos, como deportivos, zapatos bajitos y que te vistan muy bien. Acá la gente va a la universidad, trabaja con zapatos cómodos y no se suele ir engalanado, al menos que sea como en mi área, que trabajo en una embajada y en un bufete abogados. Ahí sí tenemos que ir así. Pero si tú no vienes en ese tipo de trabajo, entonces te recomendaría que traigas cosas cómodas. Mis amores, no ocupen espacio para traerse todos los tacones. Los hombres sí les recomendaría que se traigan sus zapaticos de vestir para una ocasión especial, ir a un trabajo, vestirse con un pantalón de vestir, su zapato de vestir, una camisa manga larga. Y las mujeres, tal vez un zapato de no un tacón así, porque eso también acá como no se suele ver, si uno llega con esos tacónzotes. Por ejemplo, en una entrevista van a decir, ¿qué le pasó? ¿Dónde se perdió? Traigan tacones modestos. Acá ya van a ver cuando lleguen que acá todo es muy modesto en la vestimenta, en la forma de actuar. Y eso lo van a ir adaptando poco a poco. No metan en su maleta esas cosas porque les va a ocupar espacio, les va a pesar y nunca lo van a usar. Otra cosa, mis amores, que deben tomar en cuenta para emigrar es que los documentos importantes que debes traer son antecedentes penales y partida de nacimiento con su apostilla no mayor a tres meses. Seis meses realmente es lo que suelen pedir, pero yo te recomendaría tres meses como máximo para que te dé chance de presentarlos de ahí a que llegas, te estableces y solicitas tu visa si es tu caso. Si no vienes a solicitar visa si eres europeo y vienes a vivir acá, igual te recomendaría que traigas estos dos documentos apostillados porque lo vas a necesitar en cualquier momento. Tuyos, de tus hijos, de tus padres, de todos los que vayan a emigrar contigo, tu esposa. Otro documento importantísimo son las notas, el título, el pensum, que si tienes espacio puedes meter tu pensum apostillado, pero como no sabemos si en tu carrera te lo van a pedir o no, si tú no sabes esto, déjalo en tu país que para eso existe DHL u otras empresas de courier en la que te lo pueden enviar en el momento que lo necesites. No hagas espacio con documentos. Algo muy importante, chicos, es que todos estos documentos deben ir en tu maleta de mano, no en la maleta de abajo, porque la de abajo la abren y si ven que traes todo eso ya van a saber que vienes a emigrar. Recuerden que muchos de nosotros venimos acá a pedir visa directamente. Hay países en donde esto no está permitido, aunque en Austria sí. Sí está permitido pedir visa acá directamente para algunos países. Entonces, si entras por ciertos lugares como Alemania, España y ven que vienes a vivir acá, pero no tienes la visa ya para vivir, te pueden deportar. Entonces, esto en tu equipaje de mano bien guardadito, si no se ve mejor, para evitar problemas. Otro punto importante de esto es que los documentos deben ir arriba, mis amores. ¿Por qué? Porque las maletas se pierden demasiado. A mi hermano le pasó que cuando llegó, su maleta llegó como 30 días después y gracias a Dios en su maleta de mano traía algunas ropa interior, ropita para estar y tuvimos que irle a comprar ropa porque todo se le quedó. Si sus documentos hubiesen estado en esa maleta, me muero, me muero. Pero bueno, gracias a Dios su maleta sí llegó, sí la encontraron, se la enviaron, pero 30 días después. Mis amores, otra de las cosas que deben traer, si es que ya les queda espacio todavía con todo esto que les he ido diciendo, es traerse un juego de sábanas y una toalla grande para secarse. Esto acá suele costar bastante si vienen de inicio, a lo mejor no van a tener 50, 60 euros para comprarse un juego de sábanas y les puede salvar mucho si ya lo traen desde sus países. La toalla, igual, creo que abarca mucho espacio, pero es importante porque comprar una toalla aquí no es que sea caro, pero a lo mejor no vas a tener dinero al principio para estar gastando en esas cosas. Trae todo el efectivo que sea posible siempre que no pase el límite que permiten en los aeropuertos y siempre contigo, tu pasaporte, el dinero, los documentos, arriba contigo, nunca abajo. Esto debería ser obvio, pero me gusta aclararlo porque créanme que he visto casos. Una amiga perdió su maleta con todos sus documentos y dinero abajo. Yo no podía creer que lo había hecho así, pero por eso se los quiero aclarar. Para ir culminando, mis amores, cosas súper importantes que deben traer son sus desodorantes, tal vez un champú chiquito, si no traen dinero, entonces sí uno más grandecito para que estén por lo menos durante un mes y su jaboncito. Si tienen dinero, entonces no se lo traigan porque esto, o sea, un litro de champú, ya imagínense, les pesa mucho. Tráiganse mejor lo necesario, su desodorante, toallitas para la maleta de mano para que puedan limpiarse, tal vez si se ensucian, el viaje por acá, todo esto, echarse desodorante. Pero si lo pueden comprar acá, mucho mejor porque de verdad que traerlo eso. De hecho, a mí me pasó que una de mis cremas se me botó y me dañó toda la ropa. Entonces, no solo que estaba emigrando y llegando nada, sino que tenía que buscar dónde lavar con urgencia porque todo se me mojó. Entonces, bueno chicos, esto sería como un resumen de cosas generales que deben traer si emigran a Europa. Me imagino que en Latinoamérica se ahorran todo esto de la chaqueta y el invierno porque no hay, pero creo que en general esto le funciona a cualquier país del mundo. Recuerden que acá en Austria es un país donde todas las cosas se consiguen muy baratas si es lo que estás acostumbrado a comprar, porque hay gente que a lo mejor me olvidó y usa el Gucci, no lo sé, estoy hablando de la gente que usa más cosas baratas. Y si es tu caso que usas ropa de segunda mano, vas a conseguir muchas ofertas. También hay apps y plataformas donde puedes incluso conseguir ropa regalada. Entonces, hay incluso botes en las calles donde regalan ropa. Entonces, recuerda que si tú puedes o te gusta usar este tipo de ropa, entonces puedes optar por esas opciones para ahorrar espacio y traer cosas que de verdad te interesan. Y mis amores, algo muy importante es prepararse psicológicamente para este día. Les voy a hacer otro video porque como les digo, 8 años en Austria, en este mes estoy celebrando esto porque de verdad se dice fácil, pero han sido muchos retos. Y quiero contarles un poco algunas cosas que me han ido sucediendo. Ya les he hecho dos videos. Este es el tercero. Les voy a hacer un cuarto y un quinto para que tengan una idea general de todo lo que conlleva emigrar. Así que poco a poco lo van a ir logrando. Prepárense para este gran día porque de verdad que es un día genial. Y creo que aunque es un día en donde hay muchas tristezas y sentimientos encontrados, sé que si se organizan lo va a ser mucho más fácil. Los quiero mucho, mis amores. Espero verlos en un próximo video. Recuerden suscribirse y darle like si les gustó este video. Dejar su comentario qué cosas te llevarías, aunque pese muchísimo. Me daría mucha risa saber eso como yo, una maleta full de zapatos. Pero bueno, dejen su comentario por aquí. Y recuerden suscribirse a todas mis redes sociales, a mi grupo de Facebook. Y si requieren asesoría personalizada, me pueden contactar por este email. Los quiero mucho, mis amores. Espero que estén súper bien. Adelante con sus sueños. Nos vemos. Chao.